Obras de gran envergadura lleva adelante la ESAP para subsanar el inconveniente con los residuos cloacales que terminan en el Arroyo Ferreira. Los vecinos aseguran de que esto fue una larga lucha y esperan que el problema sea resuelto cuanto antes. Desde la ESAP estimaron que para mediados del año que viene, el aspecto del arroyo podría ser diferente teniendo en cuenta los trabajos que vienen realizando. Nosotros somos conscientes de la dificultad que ESAP tiene con respecto al sistema de red cloacal en esta microcuenca de la cuenca Tacumbú que nosotros le llamamos que es la subcuenca del Arroyo Ferreira. Nosotros hoy tenemos dos puntos críticos en esta microcuenca. Una es la zona de Magallanes e Ingabi donde está la naciente del Arroyo Ferreira, uno de los brazos. Y el otro está en Obispo, Maíz y Pampa Grande. Ambas obras se encuentran hoy en construcción. El cual era rehabilitar los tramos de los colectores principales, de tal modo de eliminar esas descargas al curso del Arroyo Ferreira. Hoy esas dos obras están en ejecución. Al mismo tiempo, el gerente de Alcantarillado se explicó que esto también es responsabilidad de la comuna por la cantidad de basura en el lugar, como así también de la ciudadanía. Lo que compete al tema basura le corresponde al municipio. De por sí, este es uno de los graves problemas que tropieza este curso de arroyo, el Arroyo Ferreira. Tanto el tema de aguas negras y el tema de la basura. Lo que es basura le compete al municipio. Lo que es aguas negras está consciente y está ejecutando las obras de tal modo de reacondicionar todo el sistema de red cloacal en esta zona. Además, reiteró que muchas fábricas de la zona están en la mira por lanzar sus residuos cloacales al cauce. La situación, que ya se torna insoportable, lleva más de 10 años. De acuerdo a los lugareños, el olor se percibe las 24 horas. Anteriormente había un proyecto de limpieza y canalización, pero que nunca se llevó a cabo.